Steve Comisar vendía una, secadora de ropa con energía solar. Su anuncio promovía, potenciales secadoras solares, por 49 dólares y 95 centavos, esto llamó la atención de los posibles consumidores, pues en ese momento era novedoso algo que fuera impulsado por energía solar. Esta idea innovadora le hizo ganar muchos clientes, los cuales imaginaban que tendrían que hacer cambios para usar su nueva secadora que sería más amigable con el medio ambiente. Steve, les enviaba literalmente una secadora solar, que consistía en una cuerda y un par de pinzas que podían tender en sus patios o lugares donde les diera el sol para colgar la ropa, este, complicado, proceso hacía que la ropa se secara por efecto de la energía solar. Fue demandado por muchas personas, sin embargo todas las ganó, el tribunal lo consiguió no culpable de ese cargo.